Amigos de este canal tengan un excelente día, hoy vamos a preparar una ensalada de frijol bien nutritiva así que acompáñenme lo primero que vamos a hacer es poner a hervir por 15 minutos la zanahoria y por 30 minutos el frijol por otro lado vamos a sazonar el pollo, amigos míos si es del agrado este vídeo les pediré que se suscriban a mi canal denle like, compartan y toquen la campanita para cuando suba más vídeos seas el primero en verlos, recuerda me encuentras como el mochilero nai y ya hemos terminado de sazonar el pollo ya han pasado 15 minutos y retiramos la zanahoria seguido de esto colocamos los huevos y los cocinaremos por 8 minutos ahora sellaremos el pollo nos ayudaremos de una sartén y moveremos constantemente y luego de 5 minutos de fuego alto lo retiramos y aquí mismo pondremos la cebollita ablandaremos por unos 3 minutos jajaja la voz de mi hija Christine May se escucha al fondo una vez cocinado en los huevos metemos el brócoli solo por un par de minutos y lo retiramos después de esto retiramos el frijol volvemos donde estamos refriendo la cebolla te invito a seguirme en mi fanpage me encuentras como nightcris.jjm ya es hora de empezar a mezclar le agregaremos la zanahoria y el frijol también incluiremos el pollo y mezclaremos y finalmente le agregaremos el brócoli tapamos dejamos cocinar un par de minutos más y le echaremos el huevo finalmente terminamos y recuerda que todo lo que se hace con amor sale muy bien muchas pero muchas gracias